Hace un par de semanas estuvimos conversando con él, el psicólogo especialista en hipnoterapia, Cristóbal Chilin. Hablamos de cómo la hipnosis podía ayudarnos a superar fobias, como la fobia de subir al terror de subir a un avión, y otras muy curiosas que nos estuviste comentando. ¿Cómo te va, Cristóbal? Muy buenos días. Hola, Cecilia. Muchas gracias por la invitación nuevamente y gracias a tus auditores que te están escuchando ahí en la cooperativa. Ahora, el otro, queremos aprovechar también esto de esta herramienta que es la hipnosis para ayudar a personas que sufren, por ejemplo, de crisis de pánico, también poder controlar con la hipnosis estos malos hábitos como son el comer mucho, el tomar mucho, el fumar, etc. Y también tú me comentabas que incluso puede ayudar en el caso de las disfunciones sexuales. O sea, lo encuentro increíble. Pareciera que la hipnosis es como la panacea. Mira, básicamente la hipnosis es una herramienta. Y esta herramienta lo que nos permite es mirar hacia adentro, en nuestro interior, lo que nos ocurre y nuestros conflictos internos. Entonces, eso es lo que permite a un psicólogo clínico, por ejemplo, el utilizar sus herramientas psicológicas, pero de una manera mucho más eficiente y más rápida, a partir de la hipnosis. La hipnosis por sí misma la podemos ver incluso en el espectáculo de la televisión, en donde, entre comillas, solo sirve de show. Pero utilizada en la clínica, permite todas estas cosas que son fantásticas. Bueno, tú tienes un libro que se llama Detrás del péndulo, historias de un hipnoterapeuta, y ahí cuentas casos concretos. Por ejemplo, a propósito de la crisis de pánico, este relato dice así. La primera vez que me ocurrió estaba sentado en una butaca del cine. Habían pasado tan solo 10 minutos de la película, de pronto me faltaba el aire. Comencé a transpirar helado, sentí mi corazón latir acelerado y me empecé a ahogar. Pensé que estaba en pleno infarto. De inmediato salimos de la sala. Bueno, fueron a la urgencia de la clínica, en fin, le hicieron exámenes. Ese es un típico caso de... Es un típico caso de crisis de pánico. La gran mayoría de las personas que sufren crisis de pánico piensan que lo que están experimentando es un ataque cardíaco o un problema grave de índole física. Y cuando van hacia esta urgencia y se realizan los exámenes de rigor, la persona le dice, mire, ¿sabe qué? Lo que le ocurrió a usted está en su mente y no en su cuerpo. Y cuesta mucho asimilarlo al principio porque la persona asume que todas las experiencias que vivió fueron experiencias físicas. Ahora, esta persona empieza a tener un tratamiento con pastillas. ¿Tú le propones dejar ese tratamiento con pastillas? Mira, al principio no. Al principio nosotros somos muy respetuosos del trabajo de los psiquiatras y creemos que las pastillas ayudan bastante, sobre todo, a calmar a la persona de estos síntomas que son realmente invalidantes. Piensa que las personas que sufren de crisis de pánico muchas veces dejan de trabajar, necesitan ir y estar acompañados con alguien hacia donde vayan, dejan de vacacionar, incluso a propósito de la conversación de semana atrás, dejan de viajar por miedo a que les dé una crisis de pánico en ese momento. Ahora, tú relatas la terapia, pero antes de hacer la hipnosis, tú le pides que se hable de la infancia de él. Mi infancia fue muy dura, dice, nosotros somos cuatro hermanos, yo el menor, vivíamos en el campo, en fin, y cuando tenía seis años mis padres se separaron. O sea que empieza a ser un poquito de casi las conversaciones que se tiene con una psicóloga en una terapia o con la psiquiatra en una terapia casi de psicoanálisis. ¿Por qué le pides primero que hable en la infancia para después someterlo a la hipnosis? Porque exactamente lo que nosotros tenemos que hacer es tener más o menos una orientación hacia dónde vamos a llevar al sujeto en un estado hipnótico a encontrar con ciertos elementos que le llamamos nosotros la basura que la dejó en el patio interior. Hay muchas personas que sus dolores, en vez de sacarlos hacia afuera, a llorar, vivirse la experiencia y reconocerla, lo que hacen es que se las guardan, se las callan y las guardan hacia adentro. Entonces, para nosotros la crisis de pánico viene a ser lo mismo que cuando uno riega el jardín de su casa y con estas llaves que uno cierra, pero que la presión del agua sigue estando muy presente y sale el agua por otro lado. Entonces, esta es una forma de liberación de una energía, una liberación de emociones, pero que sale inadecuadamente. Eso, en el fondo, es para nosotros la crisis de pánico. Entonces, en una hipnosis, la persona es capaz de encontrarse con eso, encontrarse con la emoción que muchas veces estaba completamente callada, aparece y al aparecer, generalmente asociada a pena, a llanto, a rabia, y muchas veces a síndromes relacionadas con el abandono, la persona empieza a desaparecer esta sintomatología tan desagradable y tan invalidante como es la crisis de pánico. Ahora, con una sesión supongo que nos bastará, porque si en esa sesión se conecta con la emocionalidad, pero tal vez en otros momentos, antes de ir a la hipnosis, ha llorado la persona o ha tenido pena, pero no ha bastado con llorar. Mira, en general, cuando tú hablas con personas con crisis de pánico, te dicen, uy, yo no lloro hace tantos años, a mí me cuesta llorar. Muchas personas te dicen eso. Pero yo conozco otras que no, que han tenido crisis de pánico y han llorado y todo. Claro, pero probablemente no han resignificado tanto la experiencia. Entonces, ahí, en la sesión de hipnosis, ¿qué pasa? En la sesión de hipnosis, como dices tú, es un proceso terapéutico. Muchas veces la gente tiene una visión errónea y dice, bueno, quiero que me haga la hipnosis para que se me acabe esto. Y en realidad, la hipnosis viene a ser una herramienta terapéutica que ayuda en este proceso de cambio en las personas. Entonces, lo que vamos haciendo es encontrar estas emociones que muchas veces están reprimidas, muchas veces guardadas. A veces nos acordamos de ellas, pero no le habíamos dado el peso emocional que sentíamos al respecto. Entonces, a través de las sesiones vamos experimentando esto, lo vamos limpiando, vamos resignificando y la experiencia cambia. Y el síntoma desaparece. Ahora, tú cuentas acá que la primera sesión de hipnoterapia con esta persona, él empieza a recordar con pena, ¿no es cierto? Pasaje de su vida, de su infancia, los juegos, en fin. Y mi mamá se está yendo a trabajar, me quedo llorando apoyada en el vidrio, mirando hacia afuera. Mi abuela se queda conmigo, me siento muy solo. ¿Todo eso lo dijo bajo hipnosis? Todo eso bajo hipnosis. Y él recordaba en el día a día esta escena, pero no recordaba la pena y el nivel de sensación de que la mamá lo dejaba todos los días. Que era una experiencia infantil que luego aparece en él en otras situaciones de su vida. Esto en cuanto, entonces, herramienta para la crisis de pánico. ¿Cuántas personas a los grados tú sanar, entre comillas, ayudar con esta terapia? Mira, nuestro centro realiza investigaciones en relación a la crisis de pánico. Y de hecho, el 10 de marzo vamos a estar en la Universidad de Santiago de Cuba realizando clases de la hipnoterapia para crisis de pánico. Vamos a estar allá durante 10 días enseñando esto porque es una línea de trabajo que nos ha dado muy buen resultado. Yo diría que aproximadamente el 80% de las personas que asisten a este tipo de terapia es beneficioso y les resulta muy bien. Hay un porcentaje de la población que no les funciona bien la hipnosis. Y ese es uno de los puntos que hace que la hipnosis no sea para todas las personas. Hay algunas personas que les cuesta mucho más concentrarse y como que necesitan esta sensación de tener siempre el control. Pero la gran mayoría de las personas les resulta tremendamente bien y tenemos hoy en día más de 100 casos en estudio y presentados en distintos congresos las investigaciones que realizamos. Estamos conversando con el psicólogo Cristóbal Chilin, que es director del Centro de Hipnosis Clínica. Bueno, eso es uno de los casos de los males que puede ayudar en la hipnosis, que es la crisis de pánico. También tú comentábamos, tú conmigo comentábamos los dos, lo de los malos hábitos. ¿Cómo superar con la hipnosis, por ejemplo, la obesidad o la adicción al tabaco? Sí, nosotros realizamos una terapia que es bien interesante respecto al control del peso. Nos hemos encontrado con que muchas veces las personas quieren bajar de peso, quieren tener un peso saludable y van a nutricionistas. El nutricionista te da una pauta de alimentación que va completamente en contra con tu estilo de vida, con tu forma de pensar y cómo tú te has relacionado con el alimento en tu vida. Por lo tanto, una de las cosas que realizamos, por ejemplo, es una hipnosis regresiva. Y no hemos dado cuenta de las famosas frases de, mi amor, cómase toda la comida porque está lleno de niñitos pobres que les daría mucha pena ver que usted dejó en el plato. O la mamá lo quiere mucho si es que llega a comerse toda la comida. O el famoso premio de felicitaciones, te sacaste un 7, te ganaste un helado. Todos esos patrones de conducta nosotros los trabajamos bajo hipnosis. De manera que la comida y sobre todo la comida calórica no represente un premio o una forma de quitar la pena en cierta instancia. Entonces, y lo mismo cuando los nutricionistas entregan el patrón alimenticio, bajo hipnosis hacemos que la persona se vaya observando, alimentándose de esa forma y alimentándose, estando tranquilo y sintiéndose muy bien. Y ha funcionado bastante bien el tratamiento. Vamos a ir a comerciales, vamos a seguir conversando con el psicólogo Cristóbal Chilin, director del Centro de Hipnosis Clínica. También, por ejemplo, cómo ayuda la hipnosis, como decíamos, con la adicción a la nicotina, en realidad es la adicción, más que al tabaco. Y también las disfunciones sexuales, curioso. Vamos. Cuando tienes el reconocimiento de personas, caminos y también de la prensa especializada, puedes decir que eres la mejor camioneta 2017. Por eso es tu momento para subirte a una All New Chevrolet Silverado. Sí, porque cuando unes la fuerza de siempre, la tecnología de hoy y los premios que quedarán para el mañana, solo debes preocuparte de disfrutar. Precio desde 19.990.000 pesos masiva. Ingresa a www.chevrolet.cl o ven a la red Chevrolet y súbete hoy. Chevrolet, find new road. Walmart Chile, una experiencia cultural, universal. Walmart, música de todos los instrumentos, sabores de todos los continentes. Colores, razas y sonidos, pensamientos, respeto, danza, arte y paz. Más de 30 años en el mundo. Tercera vez en Recoleta, del 17 al 19 de febrero. Plaza de la Paz, Walmart Chile, Festival del Mundo. Entrada liberada. Entra a Walmart.cl y obtén tu ticket. Patrocina, Consejo de la Cultura y las Artes y Municipalidad de Recoleta. Produce Arte Medios. Cooperativa. Auspicia a la cultura. Miranda que intercepta esa pelota por la orilla. Mario Miranda que ha salido el juego. Pasó la mitad de cancha. Mario que se pasa uno. Mario que se pasa dos. Mario que pasa. Pasa Mario. 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 Pasa el balde. Mira la chimenta fina. Nos vamos a quedar sin agua, hombre. En América Solidaria creemos que para ser vistos, primero deben ser escuchados. Ingresa a VozDale.cl y dale fuerza a la verdad de estos niños, compartiendo su realidad. Busca y encuentra tu república. Universidad La República está presente en 11 ciudades. Arica, Calama, Antofagasta, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Chillán, Los Ángeles y Temuco. Más de 13.000 titulados en sus 28 años de historia. Universidad Laica, pluralista y tolerante y sin fines de lucro. Jornada diurna y despertina. Visita nuestras sedes a lo largo del país y accede a Matrícula Cero y Bajos Aranceles. Busca tu república en www.ularepublica.cl Good morning, mi amor. Good morning, tostaditas con palta. Good morning, mi querido Kia Morning. Una Good Morning comienza con tu Kia Morning y sus bonos de hasta 1.200.000 pesos. Equipado según versión, con aire acondicionado, Bluetooth, doble airbag y mucho más. Términos y condiciones en Kia.cl. Kia, the power to surprise. Indumotora One, distribuidor oficial de Kia en Santiago. Good morning, programa favorito de radio. Good morning, jefecito querido. Chilenos que fueron a Nueva York, 5,2%. Chilenos que compararon un hot dog con un completo, 4,9%. Chilenos que podrían hacer todo esto, el 100%. Viajar es exclusivo, para todos. Ahora, con cualquier plan BCI, puedes tener tu tarjeta de crédito Advantage. La tarjeta que más millas acumula. Además, viaja a Estados Unidos desde 660 dólares. BCI, somos diferentes. Más información en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl. American Airlines Advantage y el símbolo de vuelo son marcas de American Airlines Inc. Hoy, una tarde noche para vivirla al aire libre. Desde las 18.45 horas, tras dos empates consecutivos, la Roja Sub-20 intentará sumar de A3 ante Paraguay. Y desde las 21, Colo Colo se estrena en sociedad en la Noche Alba, ante Lanús de Argentina. Hoy, Fútbol Sub-20, Chile-Paraguay. Y la Noche Alba, Colo Colo Lanús. Desde las 18.45 horas, lo vivimos al aire libre en cooperativa. El ingreso al jardín es un momento muy importante para la familia. Y es común que tanto adultos como niños y niñas se angustien y se pongan ansiosos. Dale a entender que esta es una experiencia enriquecedora. Para eso, es recomendable que resaltes todo lo positivo que significa ir al jardín. Creciendo Juntos. Este domingo a partir de las 9 de la mañana en cooperativa. Invita a Chile Crece Contigo. Gobierno de Chile. El día en que tu corazón abre las calles para que kilómetros de aplausos te acompañen en cada esquina. La mañana en que Santiago cobra vida y goza con el paso de 30.000 runners que cruzan la meta junto a toda una ciudad. Domingo 2 de abril en Tel Maratón de Santiago 2017. Inscríbete ahora en maratondesantiago.com. En Tel Maratón de Santiago, ¡vamos todos! Y en todo Chile se siente el verano con una temperatura actual de 35 grados. San Crediticio, ¿escuchaste? 35 grados de calor. Porfa, échame una manito para el veraneo con los niños. Que mueren por ir a hacer una escalopa a la playa. Te prometo que ahora sí me ordenaré. Porfi, porfi. San Crediticio de la Araucana ya está en modo vacaciones. Informa de más en laaraucana.cl o en nuestras sucursales. Pide tu crédito social de manera responsable, con una cuota a tu alcance. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Crédito para trabajadores afiliados a la Araucana. Sujeto a evaluación y aprobación crediticia conforme a los antecedentes y políticas de crédito de la caja. En febrero, regresa Sole Jiménez. La voz inconfundible de presuntos implicados presentando sus grandes éxitos. Sole Jiménez, acompañada al piano por Iván Melón Luis. Sábado 11 de febrero, Teatrones Café de las Artes. Venta de entradas en Ticketek y Boletería del Teatro. Sole Jiménez, presentando Enamorados, un concierto para celebrar el amor. Ven y disfruta de un momento clave para ti. Produce la clave cooperativa auspicia a la cultura. ¡Ya niños! ¡Comenzaron nuestras vacaciones! Papá, ¿cuánto es 4x3? Eh, 12. No, papá. 4x3 es Michelin. ¿Michelin? Sí, porque ahora seguro disfrutas tus vacaciones con el 4x3 de Michelin. Por la compra de tres neumáticos Aroquince en adelante. Llévate el cuarto totalmente gratis. Acércate a tu distribuidor más cercano y conoce todos los modelos en promoción. Más información en Michelin.cl o a nuestro call center 800-221-20. Michelin, la mejor forma de avanzar. El verano es piscina. El verano es rico comer. El verano es restaurante Berminger de Mayoco. Ven a disfrutar un día en familia y aprovecha nuestro verano 2017. Día completo más piscina. Para grandes con menú ejecutivo. Y para niños con un almuerzo pensado en ellos. Refresquete disfrutando todo el verano. Sábado, domingo y festivos. Adultos, 16.500 pesos. Niños, 12.000 pesos. Y lunes a viernes. Adultos, 13.000 pesos. Y niños, 11.000 pesos. Pregunta también por el valor Solo Piscina. Más información en CentroDeVentosNewNage.cl 24 grados. 24 grados en Santiago. Cooperativa. 23 minutos para las 11. 23 minutos para las 11. Seguimos en una nueva mañana. conversando de la hipnosis como herramienta para ayudar en muchas situaciones, desde fobia, crisis de pánico, adicciones, hasta para dilucidar infidelidades. ¿Servirá ya? Todo eso vamos a estar conversando. A ver, Cristóbal Chilin, psicólogo. Cuéntame esto de las... ¿Cómo haces para que a través de la hipnosis solucione un problema de la adicción? Por ejemplo, tabaquismo. En el caso de la adicción, el tabaquismo tiene dos tipos de adicciones. La adicción física, que como mencionaste muy bien, es a la nicotina. Esa adicción dura aproximadamente un mes en las personas. Por lo tanto, si un sujeto logra romper la barrera de dejar de fumar durante un mes, la adicción física queda más controlada. Pero lo más fuerte en el cigarro es la adicción psicológica. Tengo pena, un cigarro. Tengo rabia, un cigarro. Me peleé con la pareja, necesito un cigarro. Ese tipo de adicción es la que más trabajamos con hipnosis. Y hacemos ver, en estado hipnótico, que en realidad el cigarro nunca le sirvió para eso. Si las personas nos están escuchando y dicen, bueno, cuando tuviste rabia, prendiste un cigarro. ¿Te ayudó? ¿Disminuyó la rabia? Y en general, las personas se dan cuenta que fue un arquetipo. Y a través de ciertas indicaciones y ciertas instrucciones, hacemos que para la gente sea más fácil dejar de fumar. Nosotros no hacemos que la gente deje de fumar. Simplemente ayudamos a las personas en su decisión de dejar de fumar. Pero Cristóbal, tú recién comentabas que en la sesión de hipnosis, en ese estado, uno va hacia el pasado, recuerda hechos de la infancia que podrían explicar. Entonces, los miedos, en fin, en la crisis de pánico o en la obesidad, estas frases que le decían en la casa. Pero en el caso del tabaquismo, ¿para qué sirve volver a la infancia o tener recuerdos? En el caso del tabaquismo, no llevamos a la infancia. Lo que sí a veces hacemos es llevar a la persona al momento que va a encender su primer cigarro. Y hacemos que el personaje de hoy, que se da cuenta del daño que se le creó, las dificultades que tiene y las motivaciones que tiene respecto a dejar de fumar, se encuentre con ese personaje del pasado que está a punto de encender un cigarro. Y lo que hacemos es que dialoguen ambos. El yo del presente con el yo del pasado. ¿Y cómo es eso? A ver, cuéntame. ¿Hablan? Sí, a la persona le decimos, ahora vas a ir hacia atrás en el tiempo y te vas a encontrar contigo justo antes de encender el primer cigarro. ¿Y ahí qué diálogo estás? Mírate, y tu yo del presente se encuentra con ese del pasado y entra en un diálogo. Entonces es muy bonito, porque la persona del presente le dice las explicaciones y las motivaciones que tiene por salud, por el tema de los hijos, etc. Y eso genera un cambio en sí mismo. ¿Y el yo del pasado le contesta? El yo del pasado le contesta. ¿Y qué contesta? Y bueno, lo importante es que haya una motivación. Y cuando hay motivación la persona dice, sí, en realidad, y empezamos a hacer una progresión en el tiempo que se va a ir visualizando como un no fumador. Lo que ganamos ahí es la adicción psicológica. Vamos disminuyendo la adicción psicológica. Y luego le entregamos un material de autohipnosis, en donde todos los días la persona se va hipnotizando a sí misma, a través de este material, que va reforzando la conducta. Y con eso funciona bastante bien. Tenemos una estadística hoy en día que arroja aproximadamente que el 86% de nuestros pacientes dejan de fumar. Cristóbal, ¿qué le pasa a nuestra mente cuando entra en estado de hipnosis? Lo vamos a reiterar, lo explicaste hace un par de semanas, pero nuevamente. Sí, cuando trabajamos con hipnosis, lo que hacemos es llevar a la persona a un estado que es parecido a cuando nos estamos quedando dormidos. Ese estado de sopor, ese estado de relajación, en donde la persona, su mente, acordémonos que nuestra mente funciona con electricidad. Cuando estamos despiertos, emitimos una onda cerebral que se llama la onda beta. Cuando entramos en estas meditaciones profundas, aparecen las famosas ondas alfa. En este caso, cuando entramos en estado hipnótico, nuestro cerebro está en una onda cerebral que se llama la onda zeta. Y la onda zeta lo que permiten es acceder más fácil a recuerdos y acceder mucho más fácil a ciertas instrucciones. Lo que se dice es que la mente inconsciente nos sabe decir que no, dice que sí. Entonces, la aceptación de ideas y la aceptación de visiones es mucho más fácil para la persona. En una oportunidad, Cristóbal recibe en la consulta a una pareja. Ella le pide que por favor le haga hipnosis al marido, que ella esté presente porque quiere descubrir si él le es infiel. O sea, ¿la hipnosis puede ser un detector de mentiras? En este caso no. La hipnosis la persona puede fantasear o puede responder cosas erróneas simplemente porque es un estado mental alterado, un estado mental distinto. Entonces, si alguien quisiera simular, primero que nada podría negarse a la hipnosis y simular estar hipnotizado. Y en segundo lugar, la hipnosis en ningún caso funciona como detector de mentiras. Pero entonces, ¿cómo sabes tú cuando en las otras terapias, para las otras enfermedades, te cuentan cosas y viajan hacia la niñez y todo eso? ¿Cómo sabes que es verdad entonces? Básicamente, no es relevante del todo saber si lo que está viviendo la persona es real en un 100% o no. Lo que nos interesa es trabajar la sintomatología que tiene la persona. Si alguien tiene crisis de pánico y recuerda un suceso en particular, lo más probable es que sea. Pero podría estar contaminado por experiencias presentes y tener algunas fabulaciones al respecto. Pero, ¿qué es lo importante? Saber exactamente si es fidedigno o que ya no tenga crisis de pánico. Lo mismo sucede para dejar de fumar o lo mismo sucede en otras terapias. Pero pensar de que la hipnosis puede ser un detector de mentiras y que la persona, contra su voluntad y automáticamente saque información, es absurdo. Eso no funciona así en nuestra mente. De hecho, es tan habitual creer que en una hipnosis alguien puede abusar sexualmente de otro, decirle, mira, desnúdate completamente. Y está estudiado que las personas no hacen nada que vaya en contra de sus principios morales y éticos en estado de trance. Es decir, a pesar de que nuestro cerebro está en otra frecuencia, de todos modos hay una activación y estamos alerta frente a ciertas situaciones que nosotros decimos sí y otras decimos no. Pero tú me comentabas que hay un caso de un psicólogo que también hace hipnosis, psicólogo forense, que le ayudó a conocer casos y descubrir culpables. En Brasil existe un psicólogo forense, Rudy Sampaio, que trabaja con víctimas de distintos actos de violencia, que los lleva a estados de trance. Y una de las cosas básicas que él trabaja es que la persona visualice el rostro de este agresor. Una vez que se despierta la persona del trance, inmediatamente hacen el retrato hablado. Y eso le ha permitido dilucidar varios casos, a pesar de que la hipnosis no es una prueba en un juicio en ninguna parte del mundo, pero sí ayudó a que la persona pudiera identificar más fácilmente a su agresor. Es decir, la memoria funciona en estados de trance muy bien, pero puede existir un porcentaje o una posibilidad de lo que se le llama la falsa memoria. Es decir, ¿existe la posibilidad de que recordemos algo que no existió? Sí, pero las posibilidades de recordar algo efectivamente son muy ciertas. Bueno, algunas preguntas de auditores, auditoras, si la hipnosis serviría para tratamiento de algún dolor crónico. Absolutamente. Nosotros venimos de la semana pasada, estuvimos realizando un diplomado de hipnosis clínica. Y uno de los principales alumnos que tenemos son dentistas. Entonces, el dolor se puede trabajar perfectamente con hipnosis. Para nosotros lo más importante es que la persona tenga muy bien identificado si las causas físicas del dolor tienen tratamiento o no. Porque si ayudamos a alguien a mitigar el dolor y ese dolor le esté informando algo, no es bueno quitarlo. Pero sí, hay técnicas para disminuir el dolor y técnicas muchas veces incluso para mitigarlo y hacerlo desaparecer. Cristóbal, también nos preguntan si atiendes por FONASA. Lamentablemente, no. Por el momento no contamos con esa alternativa porque además la cantidad de pacientes que nos consultan diariamente es enorme. Entonces, hoy en día no esperamos en un futuro bien próximo sí poder atender a las personas de FONASA. Pero, ¿sí es reembolsada la consulta como consulta a un psicólogo? Sí, nosotros le entregamos boleta de atención psicológica y además las personas que tienen seguros complementarios de salud también. Porque el equipo que es del centro de hipnosis clínica, somos psicólogos clínicos acreditados, que se llama. Aquí somos psicólogos clínicos, pero además con postítulo que la asociación y el colegio psicólogo nos certifica como psicólogos clínicos. Y eso la ISAPRE reembolsan a sus pacientes, a sus usuarios. Ahora, con el mismo proceso que ya nos has explicado para los otros casos, para los malos hábitos, para la crisis de pánico, en fin, también me imagino es el mismo sistema para solucionar disfunciones sexuales. Así es. La gran mayoría de las disfunciones sexuales, tanto masculinas como femeninas, arrastran un problema que generalmente tiene que ver con sus primeros años de despertar sexual. En el caso de la eyaculación primaria, a través de regresiones hipnóticas y de trabajo con hipnosis, tiene muy, pero muy buen pronóstico. Lo mismo en la disfunción eréctil. Y en el caso de mujeres, sobre todo la anorgasmia o dificultades de sensación de dolor, pueden ser trabajadas perfectamente en estado hipnótico. Nosotros lo que primero sí preguntamos a los pacientes es, oiga, ¿fue el médico? ¿El médico descubrió que hay algo físico o le dice que es solo psicológico? Cuando dice, no, acá no hay nada físico, es psicológico, ahí nosotros empezamos a trabajar. Bueno, ahí está entonces más detalles sobre esta herramienta bien interesante, que es la hipnoterapia. Y este libro que son historias de un hipnoterapeuta detrás del péndulo. Pero bueno, espero que haya quedado claro cómo funciona esto de la hipnosis. No es magia, no es que vamos a hacer cosas que no queremos hacer, no es show. De hecho, a ti te pidieron una vez, te llamaron para un programa de televisión para que vayas a hacer show. Sí, en varias oportunidades. Y la verdad es que nuestra mirada es una mirada más clínica y nos encanta ayudar a las personas a través de la hipnosis a superar todas estas dificultades que hemos mencionado, como la fobia, crisis de pánico y problemáticas de otro índole. Y los malos hábitos. ¿Cuántas y cuántos quisieran una sesión de hipnosis para adelgazar? Bueno, gracias Cristóbal. Muchas gracias a ti Cecilia. Cristóbal Chilin, psicólogo, director del Centro de Hipnosis Clínica. Que te vaya bien. Gracias.